El Centro Comercial Habla de condicionado, pero No ha requerido No dejan entrar perros Luego, tú Cacho Cacho, decía el policía Le decía Cacho Aquí es Ciudad del Carmen Ahí se vende marisco, ahí, mira Mira Hay internet Aquí se va a poner a sentar a la madre, corazón A todos lados del mundo Mira, aquí están unos viajeros Mira 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 Aquí es la caucía Aquí es donde entramos, hay otra vez. No, quiero que le de la sombra a la moto, no me gusta que le de sol. Voy a comprar un pancito de esos que se mueven un platillo aquí. ¿Ya has visto? Sí, voy acá. No te saques. Que sacatones eres para el agua. Como si no te gustara, mira. Lo ponernos aquí. Estoy esperando la gaby que salga de esteren, porque este no puede entrar. Vamos a comprar dos ventiladorcitos, porque está el calorón, pero bravo. Yo creo que nos van a hacer, yo creo que nos van a hacer una ligana en la noche. Uno en frente y otro en contra. A ver qué tal funciona. Se soltó el calor, pero ahorita ya está refrescando. Ya no se siente tan caluroso. ¿Qué haces? Ay, afternoon. As una vez. Estás feo, pero bonito. Estás feo, pero bonito. El chaval es así medio sabroso. Vende porque la doña se apunta. viene la gaby mira la gaby viene la gaby pregunta a ver si me importa dice si te guardé un pedacito tomás guárdame este pero hasta para allá estos dos ventiladores de escena el máximo a ver qué tal si los dos te lo escalaron deja tu de que deja los baratos en la alivianadota que no vamos a dar en la noche hazme caso asustame panteón estaba en el whatsapp jajaja y por qué se paró ay no, tampoco, no te creo no te creo mételo que se quita el polegía ay 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 y de un besito ni nada y se la paso más solito cuidado del carro está chulo ese cada que paso ya varias veces que pasamos y me da a bloquear a pararme pero como llegamos a la verdura un barco pesquero muchacho, está chiquitito me quedé con las ganas mira este, sabroso se acuesta ahí está la pola, nunca nos la traigo mira ahí está la abierta y este, en letras de Carmen, me dio la cadenita ya habíamos pasado por azul te digo, me he pasado por aquí no te acuerdas no te bajes, no te bajes chasco mira que fregón se ve no te bajes, no te bajes, no te bajes chasco chulo de bonito que se ve la luz en el agua, el reflejo del sol está muy chido en el whatsapp no más puro whatsapp ya 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 no te interesa a ver la manita no le sale el sol a la manita la manita miren acá está otro barco el perla del golf la manita la 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 a perder si dice la canción como no si yo quisiera tener ruta no es que era esa hay que ver ninguna hora que no veo por el sol la cara de agua esta herramienta con un de hueito y 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 yo estaba queriendo inventar algo así para el perro para pegárselo a la foto pero donde lo he hecho después y 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 es muy bonito y muy lindo si, a ver, pues recomiéndales para allá vamos estos señores le encontré aquí en la puntilla como se llama aquí, aquí en el banal, aquí dos señores no lo conozco, pero gracias a Dios aquí estamos conociendo, ya nos desconocimos no queramos amigos ya ya ahora dice que se va esta semana se va para Chiapa para San Cristóbal San Juan Chamula para muchos lugares como se llama para allá se llama Ocosingo Yajalón Aguazul, usted creo que usted va a pasar a pasar todo ese lugar, vamos a subir por Palenque por Palenque, pues allá está muy bonito para pasar a bañarse para divertirse un rato allá, ahí vamos a andar muy bien pero no, no en una semana yo creo que en un mes no porque vamos para rumbo a Campeche y luego vamos a bajar a Tabasco y vamos a entrar a Palenque o sea, ya de ahí para allá cuando se ponga el calor aquí muy feo como en mayo dicen sí, como el mayo aquí el calor ya el mes de abril abril y mayo dos meses que son fuerte el calor ah, pues entonces este mes yo creo que salimos y ya andamos en Palenque finales de este mes muchachos vamos a ir a Periza porque después vamos a volver a estar rumbo así por poco avanzando avanzando, ¿no? para conocer los lugares no, y para no estar en calor allá vamos a pasar en Chiapas y luego ya vamos a regresar ya que pase el calor aquí nos volvemos a regresar para acá muchachos ah, que bien como aquí del mes de agosto ¿cómo se llama el canal? ¿el canal? de nosotros se llama mexicano dejando huella ajá ahí vas a salir, mira gracias ah, muchachos un placer nos vende unas semillitas y unos cacahuates yo vendo a ver, ¿qué vende? para que le compren aquí lo venden mi trabajo la semilla y cacahuate las obleas cacahuate para y cacahuate son cacahuate ricos muchas cosas que vendo porque ya no tengo más porque ya se me cavaron se te cavaron gracias a Dios pero mañana voy a tener más cosas mañana te llegan cosas sí y te encuentran aquí por toda la playa pues ya te conoce la gente ya todo mi conocido que me compran ¿en dónde? aquí en las playas aquí en el en Ciudad del Carmen aquí en Ciudad del... aquí en el aquí en el centro ¿en todo Ciudad del Carmen? todos lados camino ¿caminas? sí órale un chacho aquí mucha gente que me conoce ¿y cómo le das con el calorón? pues con el calor ahí vamos un rato buscando la sombrita sí así es un placer muchacho sí muchas gracias no de nada ahí estamos mira muchacho bueno Ronnie ¿no sale esto? no no ahí está yo le corro ahí está ¿cómo te llamo? Ronnie mándale saludos a la banda ¿dónde? pues de dónde eres no es que no quiero publicar ah ok bueno ese lo cortamos pues la novedad aquí Julio nuestro amigo nos va a llevar ¿a dónde? Isla Guada Isla Guada Isla Guada Isla Guada a conocer una playita que está por acá así que a ver cómo nos va que yo sé que es súper bien porque vamos a pasar muy chido estamos en total del Cajarita esta la mostramos en la Guada bueno corazón ¿yo cómo te llamo? bonito aquí mi amor Raúl originario de originario de Tabasco ¿de Tabasco? ¿qué parte? soy de Milano a mí que he vivido en varias regiones de Tabasco con la calle con los zapatos tenemos ah bueno nosotros pasamos por por la región de los ríos Cárdenas llegamos a Cárdenas yo soy de la región de los ríos vamos para allá una silla en Balancá pero he vivido en Tantan pues haz de cuenta que nosotros llegamos a Cárdenas y luego a Comalcalco Paraíso ya nos venimos para acá Paraíso como alcalde la región de la Chontalpa la Chontalpa porque Tabasco es el viernes no soy de la región de los ríos no soy de la región de los ríos Cárdenas las cañas ahora sí el azúcar el azúcar ¿y usted cómo se llama? El si el si ¿y tú? el sol ya son marías ¿tú? ¿cómo te llamo? ¿y tú? en la playa tienen que ir más para arriba ¿y este güero? no aquí no este güero ¿cómo se llama? no tiene nombre ¿cómo te llamo? yo me voy a Crispin ahí está no tiene nombre está bueno pues mucho gusto saludarlos aquí soy el que limpio la playa soy el que tengo limpio todo esto ¿tú eres el encargado? el encargado no es el encargado es el que la verdad se ha hecho la responsabilidad de limpiarla porque nadie le paga por hacerlo ni nada él lo usa porque quiere hacerlo ah pero le dan sus mangos ya que chulo los mangos no pues se lo compran también no la verdad me cae bien la idea de él porque es comprometido porque mantiene bien limpio no es que está muy bonito la gente viene aquí porque la mantiene limpio si tuviera todo así se nace bien pero es la limpia entonces creo que hay que darle su valor y su respeto sobre todo está muy bonito y aquí se la pasan vendiendo y toda la cosa la verdad la señora vende la señora esposa de él que chulo si la tarde ya se va para acá ah usted no va bien a la domingueva no yo no me llevo a sonzacar a echar gente a perder ya conocían al maestro no no lo conocía si ya no lo conocía o te lo presento se llama Julio ¿de dónde eres Julio? ¿de aquí? Carmelo es que ellos traen una camioneta y llegaron a la puntilla déjame sacar tantito el video acá y se les preguntaron vea que chulo está por acá muchacho aquí nos trajo Julio andamos en no sé dónde pero ahorita le sacamos la sopa de cómo se llama aquí está muy padre está muy a gusto el balán ya lo mojamos una playita como privadona muy buena onda esto y te venden chicharrones y de todo aquí mexicanos dejando huella esos son unos chidos mira no 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 yo los aplaco venga pa venga pa vamos a cruzar el puente ¿este lo hiciste tú o qué? sí lo hice yo tú eres el chido aquí debería hacerte una tu cabaña muchacho por si tú tienes encargado aquí si te la mereces miren arena o tierra es un chulo tócalo no te hace nada ven dole que tal y te digo tócalo porque es raro que veas uno sí yo en mi vida en 55 años no más dos he tocado tócalo no te muerdes una vez fui a Palenque allá estaba en un red con un hippie cargado una perra sí yo en mi vida no más dos este y otro en la baja california si está chido no más que lo tengo que cuidar porque este es muy juguetón con los perros pero a veces los perros lo quiero atacar si lo quiero atacar se me lo vaya a tragar me lo dejan como rompecabezas ven que pa ven que pa buenas más tarde ve que está chido este ya ahorita ya se acabó todos los modernos estos eran antiguos pero ya lo andamos cuidando los queríamos cortar otra vez para volverlo a cargar mucho gusto ¿cómo te llamas? Edison Holand yo me llamo Adriano ¿qué se anda bien chido? para que haya bien chido no este es tu juguete nada más que me gustó porque de estos no hay cuídalo mucho dices que luego hay que acudir los aguas también mucho ¿a poco sí? ¿a poco hay que acudir los acá? yo no sabía pero puede ser ya lo siendo parte de la laguna o qué? ahí está me muestran puede ser porque se cruzó desde el otro lado vamos hasta ahí llega ya corazón no esto está largo sí pero pues ya vieron a las Gaby cruzando ahí mira pa para que te mojes te agarro un cocodrilo pa sí pero se seca de volada ahorita ya se secó meterlo en todo sí ya lo metí sí ya lo metí vámonos primero lo primero claro ¿en dónde andas corazón? en Ciudad del Carmen amor ¿en dónde? ¿en qué parte? no sé ahí está el mercado ¿dónde está el mercado? a un costado del mercado se llama en el centro restaurante café exprés vamos con Víctor nuestro amigo que nos trae de tour todo el día ¿verdad? Julio Martín Ramírez si Julio ¿por qué te decía Víctor? y si no conozco a Víctor perdón a Julio ah sí al de Elia nos trajo esta cafetería a disfrutar estamos en lo que hicieron el cambio del Siboney el Siboney era un restaurante grande de muchas comidas estaba en el mero centro de la ciudad lo orillaron un poquito para acá del malecón y ya quedó un poquito muy pegado al mercado Felipe Alonso de Andrade donde pueden debutar y comer tortas de cochinita tacos de cochinita de lechón de relleno negro y pueden ver los delfines y mariscos mariscos en alta la tela maris es una virgen que se encuentra está hermosísima y la pueden venir a ver desde donde les gusten aquí Ciudad del Carmen Campeche es su casa ¿y de panuchos cuál le recomiendan más? de panuchos doña Marce panuchos doña Marce y el pino son los mejores panuchos de la isla igual los tacos de machaca del zurdo del zurdo esos se encuentran en la 35 en el tanque elevado ¿hay preguntas por los tacos del zurdo? los tacos del zurdo están muy ricos ¿y los de tripa que dicen que están re buenos ¿cómo se llaman? los de tripa esos están allá en la avenida Chevería Castellot avenida Camarón que le dicen algunos de ahí se encuentran los tacos de tripa muy sabrosos muy ricos y los y las mejores barbacoas de Ciudad del Carmen son las que están en el Chechen adelantito del árbol del Chechen en una esquinita de un parquecito que le dicen el Chechen riquísimas las barbacoas las barbacoas ¿y para playas? para las playas bueno hay muchas playas bonitas esta playa norte está la puntilla y está la avenida contadores y pues están bajamitas está todas estas playas están muy bonitas pueden ir a disfrutar todas las playas de Ciudad del Carmen hay muchos lugares preciosos para que vengan a conocer esta bonita y preciosa isla y para los viajeros que te acuerdas tu amigo el de la combi que dijo que recibía viajeros ¿cómo se llama él? ah perfecto Mauricio Verdejo platicales de él que dijo Mauricio Verdejo es un amigo que recibe a los viajeros y los lleva a un terreno donde pueden conectarse puedan obtener luz baño agua todo lo que necesiten para quedarse los días que quieran y él les puede dar este un tour también para que vengan a conocer la linda y bella isla de Ciudad del Carmen y lo encuentran en la ahí lo encuentran en Playa Norte a la orilla de la playa en una combi azul con blanco que vende mariscos y cocteles mariscos y cocteles de Mauricio Verdejo porque a veces vende la paella muy rica que es la también sí también ellos son siempre he tenido muy buenos restaurantes aquí en Ciudad del Carmen así es y se ve buena onda muchacho una gran persona muy humilde muy sencilla sí sí luego me dio la espina así es gracias muchacho mira cómo se ve para allá nomás espero ver porque hay raza que no le gusta salir ahora sí y como era menor de edad pues hay que respetar verdad ahí está para que sepan dónde estamos y allá atrás está el malecón el malecón del centro para ver los delfines ahí también se logran ver los delfines ahí está si va caminando al lado izquierdo se ve la estela Maris y luego se ve el puente de la unidad un puente de 4 kilómetros 222 metros que une Isla Guada perdón que une Zacatal a Tasta con Ciudad del Carmen ahí está ahí estamos mira está ahí el mercado aquí en la esquina empieza el mercado verdad al mercado nuevo Felipe Alonso de Andrade mercado nuevo ahí está con eso y gracias el tamarindo también aquí donde se venden buenas frutas frescas que vienen de Atasta el pueblo de Atasta hay los puestos esos si los puestos pueden esos puestos de esa lona si se ve muy bonita muy barata ¿a poco si? y puede ir a darse la vuelta si gusta porque vea que barata está yo no he llegado porque pensaba que era bien caro ahí no al contrario es bien barato yo fui pero para allá mira también es barata pero ahí está igual de barata se ve que está buena la fruta se antoja se antoja ahí estamos mira lo que voy a tomar yo muchacho un lechero ¿no? lechero café lechero y en julio se va a vender un capuchino ahí estamos vamos a ver como le decíamos a la pareja gracias de veras de veras a la pareja está la actriz que quieren hacer lo de viajar para venir a ver si te lo presentamos como ese que viene allí andale así era correcto si mira mira ¿sabes que es lo que me me desoriento? que no tenía donde guardar como ese el camión como un gran si ya hiciste con la novedad ¿quién nos encontramos? ¿cómo te llamamos muchachos? David Solís ahí está ¿quién se vino a unir con nosotros? y ya nos siguen ¿verdad? si ya les estoy siguiendo en el Facebook gracias andan viajando es un tremendo ejemplo muchas gracias muchas gracias y que bonito lo que hacen porque realmente es compartir la información y lo que es nuestro territorio principalmente necesitamos gente así que viaje y enseñe principalmente porque a veces no todos tenemos esa habilidad para salir a conocer el territorio gente como ustedes que toman esa valentía porque ese valor de salir y tomar los riesgos que se necesitan pues le agradecemos bastante lo que comparten por las redes sociales gracias está muy precioso para acá con ustedes nos lo hemos pasado muy padre muy rico por culpa de de julio no nos vamos porque venimos por tres días lo conocimos por Facebook nos hicimos amigo y usted es mi masterquin entre más lo conozco este tipo más lo admiro la verdad es una chulada no porque me ha traído un café no desde que lo conocimos da la buena vibra y tú luego te das cuenta cuando una persona es pues persona buena pues así es y sabe compartir sabe escucharte te da buenos consejos inclusive pues a mí el orgullo que siento de andar a su lado es de que a la juventud a muchos jóvenes le está dando la oportunidad de no caer en drogas o andar ahí delincuentes así es entonces le está abriendo la puerta a muchos jóvenes y eso para mí es un orgullo además de los campeones que ya tienen ¿no muchachos? ¿cuántos campeones tienes? ¿tú eres campeona? ¿a poco también ibas al foco? ¿tú eres chiquel? ¿tú eres chiquel? a ver platícame cuál es la experiencia no te regañas no todas las experiencias son buenas ¿cuántos cuántos títulos ganaste? no he comenzado a boxear todavía no he hecho mi lado ¿pero pasas ahí a la escuela? ella tiene un boxeo muy bonito tiene un estilo ya está agarrando un estilo bonito a raíz del trabajo experiencia continuidad y un poquito de esparreo pero está agarrando un estilo bonito se puede decir cambio de guardia donde el oponente no se entera no se entera y ya le puse difícil la contienda de tal forma que mi niña tiene siete cinturones 25 medallas Jessica Yoselin a la actualidad este hay mucho talento Ciudad del Carmen tiene mucho 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 talento y eso a mí me da mucho orgullo que Carmen tenga talento y que la gente le guste y siga superándose para que sigan sacando adeptos carmelitas ok y a ver aprovechando aquí el momento una pregunta que quería hacerte ¿tú crees que algunas personas lo consideran como un deporte violento? ¿qué opinas tú sobre eso? a ver darles una explicación no definitivamente ilústralos no pues muchas gracias por esta parte mire este eso es lo más importante que en vez de ser un deporte violento es un deporte de mucha humildad mucha sencillez mucha mucha forma de llevar a cabo ese ese conocimiento y cada vez que un atleta compite con otro atleta por muy fuerte que se vean terminan como amigos como hermanos como camarada de un buen de un buen sentimiento más profundo en vez de ser algo horrible atroz no es un sentimiento bonito en cada una de las peleas que mi niña se da a capa y espada con cualquier niña termino un gran abrazo una gran amistad y se comunican seguido son buenos amigos buenos atletas no pasa nada de eso en las cuestiones en las cuestiones de los altos mandos hay ciertas políticas nada más pero es todo es todo lo que puedo decir porque no puedo decir más porque porque así se va prestando esta situación pero no nos podemos meter así de lleno con este con aquel un poco porque esto es deporte tiene sus reglas y tiene tiene todo lo que se necesita para salir y sobre todo como se dice que tienen que tener el reglamento para una energía ser como estricto no constantes constantes disciplina cuando el alumno es disciplinado tiene más constancia tiene muchas muchas formas de llevar a cabo las técnicas que se le están enseñando continuamente y sobre todo la disciplina es la base del éxito a ver y tú como papá de la muchachita qué opinas de si es un deporte violento bueno en sí para mí yo soy papá de tres niñas y siempre me he preocupado principalmente como damas como niñas que lleven una vida que se aprendan a cuidar que se aprendan a ser independientes entonces desde muy temprana edad yo les enseño primero que aprendan a hacer negocios que aprendan a ser independientes económicamente luego que físicamente aprendan a defenderse entonces las dos mayores practicaron capoeira capoeira las otras dos niñas las dos más grandes que tengo y las dos más pequeñas Salma Cindy y Andreina la tercera entonces encontrar un maestro que tenga ahora el detalle es encontrar un maestro que tenga la ética la ética el profesor y el cuidado que ese es porque no es cualquier no es cualquier maestro y entonces tuve la oportunidad de que él me contactó por facebook principalmente porque yo soy yo he trabajado por muchos años bueno este es un estudioso de la mente el cuerpo y la energía ¿por qué? porque yo tuve un problema en la cabeza tengo un tumor me quitaron un tumor y tengo una placa entonces al no quedar bien yo empecé a estudiar maneras de ¿cómo se llama? de sanar ¿cómo mejorar? sin embargo me di cuenta que ese estudio no solo me sirvió a mejorar mi salud sino poder ayudar a mis hijas y a las más personas en la parte mental la parte emocional enseñar la inteligencia emocional enseñar la inteligencia financiera inteligencia física y él cuando yo escuché a él hablar y cuando platicamos impresionó su forma de cuidar a los alumnos cuidar a los niños llevarles un programa en base a su experiencia de él también con sus hijos a mí me encanta cuando alguien habla de experiencias no de palabras entonces me encontró él cuando él me estaba hablando yo estoy viendo lo que me dice pero estoy viendo lo que está haciendo y entonces conectamos porque yo tengo también las quiero ver bien como todos padres ¿no? sobre todo saludables así es saludables de mente cuerpo y espíritu entonces ha sido un trabajo conjunto para poder llevar a esos niños a otro nivel y tú ¿qué opinas del bote? un grupo de deporte es algo para aprenderse a defender pero te lo disfrutas y aunque sea pesado y aunque sea pesado es pesado el entrenamiento cansado pero vale la pena porque siento una gran satisfacción yo me imagino nunca lo hice te ayuda igual si practicas varios deportes la autodefensa de ir a cualquier lugar y sentirte segura y crecer como persona supongo también aprendes mucho no pues la verdad te felicito me llevé así como algo especial y por eso nos gusta viajar ¿verdad? por eso nos gusta porque conocemos gente por todos lados y gente local y te entregan esa vibra a mí me ha gustado en esta parte de la mente enseñar a la gente que no somos a veces decimos que somos solamente aprendemos una disciplina pero yo les digo que nuestra mente es tan poderosa que podemos aprender muchas cosas nuestra mente es capaz de aprender varias cosas a la vez si uno las entrena correctamente que le llamamos las técnicas del super cerebro entonces además de box practica natación ajedrez acaba de tener un torneo en el campeón de ajedrez muy interesante patina y varias cosas y otras dos hijas cantan bailan actúan o sea como padre te sientes muy satisfecho de que has logrado que tus hijas lleven un camino principalmente porque yo le digo otra cosa lo primero lo primero que tiene que buscar la vida es ser feliz ah si ahora como eres feliz porque no es feliz no es un estado no es ser felicidad no existe sino es un estado emocional que uno va cultivando todos los días y como cultivas un estado feliz todos los días primero es encontrar tu pasión y viviendo tu pasión encontrar tu talento y desarrollarlo y luego aprender a monetizar esa pasión entonces vas a vivir viviendo de tu pasión pleno y tener la capacidad también de cambiar porque a veces las pasiones van cambiando con el tiempo con la edad hay cosas que yo vuelvo a él un día practicó y yo lo admiro hoy es entrenador él fue cambiando su pasión siguiendo en la misma área de lo que le encanta y otras hijas son felices ahorita haciendo teatro bailes y cantando hicieron muchas cosas yo creo que lo más importante es hacer lo que más te gusta en la vida yo no les pido que saquen una carrera profesional yo les pido que sean felices hagan lo que les guste y háganlo bien pero disfrútenlo y disfruten caminen transcienden ese camino y es lo que la filosofía que les debo en sí mi próximo libro que vas a ir se llama un sistema educativo para ser feliz donde toco donde toco esos temas para que el ser humano empiece a educar a sus hijos para que porque mucha gente no quiero que sea ingeniero que sea licenciado y hay mucho estresado en la universidad persiguiendo títulos y sobre todo los papás los obligan a que estudien si el papá fue abogado tiene que ser abogado porque tiene que ser abogado dejan de perseguir la felicidad y empiezan a perseguir un título entonces ya tienen el título pero no son felices o lo material así es pero no son felices entonces de esa manera yo les enseño eso persigan eso y persiganlo como el más gran trofeo que pueden tener en la vida ser felices a ver muchachos entonces tú eres escritor estoy sacando un primer libro apenas yo soy empresario y facilitador con programación neurolingüística programación neurolingüística así que eso bueno llegué ahí buscando una solución como voy a contar y entonces encontré un campo para ayudarme a mí a mi familia y a muchas personas y a compartirlo por medio de tu libro así es me parece genial la verdad pues dale la invitación a una raza que venga a Ciudad del Carmen pues yo les invito que vengan a Ciudad del Carmen realmente se van a sorprender para empezar Ciudad del Carmen hay algo que no tiene cualquiera tenemos arenas de playa blanca vírgenes no hay donde pueden entrar son libres para poder disfrutar todas las áreas tenemos unos manglares preciosos y además también tenemos estamos rodeados estamos en el centro de la cultura maya donde cualquier lugar donde vayan vas a encontrar ruinas está Esna está Campeche está Calamul está en San Canac la tenemos Miguel Colorado Miguel Colorado espectacular ahí vamos cuando vayan Miguel Colorado me dicen tengo un amigo allá ahora le va a recibir ahora le gracias entonces realmente es espectacular venir a la isla y a las islas aledañas porque hay muchas hay varias está la isla Guara que es otra isla aledaña ver los delfines en su área natural viajar por las además hay personas que tienen hasta kayak sí pueden salir al kayak y les pueden ver también tenemos una rueda que se llama piedras labradas ¿a dónde? sí también hay que ir en kayak en esas partes quieren acampar en Sabancuy sería excelente porque la idea de acampar en la Guada está un poco descuento no como ellos esperan la idea de estar hoy aquí es precisamente que íbamos a ir a la Guada para que ellos se nos quiera tal cual quieren y este entonces yo me aprecio para llevarlos y esa es la idea tal vez mañana salgamos ahorita estamos poniendo todavía detalles pero se presta más para que acampen porque ellos requieren del sol puro así es pero también requieren del aire y el fresco del mar en la Guada está muy lejos esa situación y en el malecón pues no se presta mucho porque pues ahí está toda la gente no hay casi donde parquearse no sé dónde pudiera ser tal vez pero no creo que entre porque el carro está bien alto ahí donde el atracadero de la Paz de la Paca ahí pudiera ser pero precisamente esa es la ira pero ellos tienen la tirada de ira de ira a Sabancuí y esta Sabancuí tiene un poquito más de libertad para acampar entonces de hecho llegaron unos camiones ahorita mucho más altos que el camión ¿de dónde son? son alemanes alemanes unos monstruos un camión se tiene chance de una vuelta ahí Nahual se llama ahí en la Puntilla ahí se estacionaron a un lado de nosotros no mi camión se quedó chiquito jajajaja yo nunca lo había visto no, no, no esos son los monstruos pero es el sueño a todos viajeros pero pues lo que nos da Dios hay que recibirlo con buena buena vibra así es bueno pues muchas gracias y también ese es el perrito ¿no? este es el balán sí el balán es un cholo escuincle mexicano siempre ¿verdad? no es que se vuelve cada que estoy haciendo algo es el más mexicano que nosotros jajajaja porque nosotros estamos cruzados con los españoles según lo que dicen pues miramos probadistas sois los caballos pueden ser maravillosos y eso es el piso al puesto que a los seres repientes los generarán sin alguna duda alternativamente podéis inscribirlo en arcilla o escondirlo en piedra esto también generará el camino sobre el cual estas sílabas están situadas y guardarán la región de pechos polémulos Podéis escribir también este mantra con tinta de oro sobre un papel azul oscuro y usarlo como amoneto Cuando mueras, si este amoneto es quemado con tu cuerpo